Bien, buenos días chicos. Antes que todo, antes de comenzar este seminario, por favor coméntenos si escuchan bien el audio en la sección de preguntas para ver si todo está correcto. Entonces vamos a dar un periodo de aproximadamente 3 minutos para las personas que faltan por unirse. Entonces pues tengan ese tiempo adicional y puedan asistir a este seminario web que vamos a tratar un tema bastante interesante. Entonces por favor, si se escucha correctamente el audio, háganmelo saber por la sección de preguntas. Gracias. Muy bien chicos, entonces bueno, ya podemos comenzar que ya veo que hay bastantes personas que se han unido. Bueno, antes que todo, les estamos deseando que primeramente se encuentren en 100% saludables con el tema de, sabemos que el virus está afectando bastante la región nuestra allá de Latinoamérica y espero que, bueno, antes que todo, que se encuentren bien de salud y que puedan rebasar todo este gran problema creado por el tema del virus. Entonces, bueno, igualmente les mando un saludo a toda la comunidad que nos sigue, a todas las personas del grupo de RF Elements en español, que por cierto, si no son miembros, los invitamos a que se unan. A todos los compañeros que están con nosotros interactuando cada día y a todas las personas que nos envían tantos comentarios y tantas capturas de sus despliegues con el equipamiento de RF Elements y toda la experiencia que sabemos que es muy saludable y ayuda muchísimo a todas las personas que se quieran unir. O sea, a todas las personas que quieran usar los productos también. Esa experiencia de las personas que los despliegan, pues realmente tiene un valor muy grande para nosotros. Y bueno, les estamos dando las gracias también por compartirlo. En el día de hoy, bueno, vamos a hablar realmente un tema que es novedoso en la industria. Ya este webinar se hizo anteriormente en idioma inglés. Entonces, bueno, ahora vamos a realizar esta sesión completa en español. Todas las animaciones, todo está 100% traducido con la explicación y todo. Y vamos a estar hablando entonces de la eficiencia del AS y qué significa y por qué nosotros consideramos que es el parámetro de mayor importancia en las redes WISP y en las antenas, principalmente, que se usan en todas estas infraestructuras que estamos básicamente viendo que están desplegando día a día. Entonces, bueno, sin dilatar más la presentación, vamos a comenzar directamente con la primera diapositiva y vamos a dar básicamente entrada a este tema tan importante. Bien, entonces, nosotros sabemos que las antenas tienen muchos parámetros de libro de texto y entonces, pues siendo un WISP, nos hacemos la pregunta, ¿necesita usted saber acerca de cada uno de ellos? Claro que no. En la industria WISP solo hay unos pocos parámetros de antena que realmente usted debe conocer y preocuparse. En general, es justo decir que muchos de estos parámetros de antena están conectados entre sí a veces. Los parámetros de libro de texto que generalmente se cree que expresan la capacidad de una antena para manejar el tema de la interferencia son los estándares ETSI, la relación frontal posterior o el nivel del lóbulo lateral. Es muy probable que ya usted conozca o al menos haya escuchado en algún momento sobre estos parámetros. El que nosotros creemos en RF Elements es el más importante en términos de su presión de ruido es la eficiencia del ASS y en las siguientes diapositivas le vamos a explicar el por qué. La eficiencia del ASS, pues básicamente el concepto es que es la relación entre la energía contenida en el lóbulo principal y la energía total que irradia la antena. En otras palabras, nos dice qué parte de esa energía radiada va al lóbulo principal. Cuanto mayor es la eficiencia del ASS, pues más energía hay en ese lóbulo principal, o sea, en otras palabras, donde nosotros queremos que esa energía esté. Y entonces, si hay menos eficiencia del ASS, pues significa entonces que la energía está yendo hacia los lóbulos laterales. Dado que estos lóbulos laterales hacen mucho daño en las redes inalámbricas sin licencia, la eficiencia del ASS de las antenas es algo que vale la pena conocer. Y no solo conocer, sino que también nosotros queremos que sea un factor de decisión para ustedes al pensar en cómo lidiar con el ruido. Entonces, para darles un ejemplo un poco práctico, en la imagen, en la animación, estamos viendo un patrón de radiación de un plato parabólico genérico. Si la eficiencia de su ASS es del 40%, entonces el 40% de esa potencia que irradia la antena va hacia el lóbulo principal. ¿Qué pasa con entonces con el 60% restante? La energía restante va a todas partes y dado que todo lo que está fuera de ese lóbulo principal se considera un lóbulo lateral, entonces va hacia esos lóbulos laterales. Tenga ustedes en cuenta que todos los lóbulos laterales están resaltados, por lo que la eficiencia del ASS incluye todos los lóbulos laterales de una antena. Si desea comparar dos antenas una al lado de otra en términos de rendimiento del lóbulo lateral, pues entonces la eficiencia del ASS realmente lo hace extremadamente simple. O sea, el número más alto va a ganar. Por ejemplo, el ultra horn tiene una eficiencia del ASS del 99%, por lo que solo el 1% de esa potencia que irradia la antena va hacia esos lóbulos laterales. Una antena parabólica genérica cualquiera tiene una eficiencia del ASS del 40%, por lo que el 60% restante de esa energía que está irradiando la antena va hacia los lóbulos laterales. 99% claramente es mayor que 40%. Por lo tanto, el ultra horn es una mejor antena en términos de supresión de ruido y probablemente sea la mejor en el mercado. Para ser justos, vamos a ver también los parámetros que quizás ustedes ya conozcan. Vamos en estas próximas diapositivas vamos a estar hablando de la relación frontal posterior, o sea, que es un parámetro que ya seguro ustedes conocen y muchos fabricantes también la incluyen en sus fichas técnicas de las antenas. Entonces vamos a hacer un breve resumen, un resumen pequeño de este parámetro. El pensamiento convencional sobre este parámetro de la relación frontal posterior es que si es alta significa que una antena es buena para la colocalización. Entonces, si las antenas son consecutivas y ambas tienen una alta relación frontal posterior, no se harán interferencia entre sí. La realidad es que la relación frontal posterior no significa que la antena sea buena para una colocalización densa. Es simplemente un gran error. Es importante entender esto porque la próxima vez que tenga una conversación sobre la relación frontal posterior, puede estar seguro de que si alguien dice que una relación frontal posterior alta significa que una antena es ideal para la colocalización, sabe que la persona está mal informada o simplemente no profundizó lo suficiente en el tema. La relación frontal posterior alta significa que el lóbulo posterior es pequeño. Para ser más precisos, el lóbulo que apunta en la dirección opuesta al lóbulo principal es pequeño. También puede significar que el grupo de lóbulos laterales alrededor del lóbulo trasero es pequeño, dependiendo de la definición o la forma en que se determinó esta relación frontal posterior a partir de una medición. La relación frontal posterior es muy fácil de entender. Al observar el patrón de radiación de una antena es, por ejemplo, en este que estamos mostrando en esta animación, o sea, vemos que la relación frontal posterior es la diferencia entre la ganancia de ese lóbulo principal y el lóbulo posterior sea el que se encuentra apuntándose detrás. En este caso, estamos analizando una antena direccional tipo patch array, las tradicionales que estamos acostumbrados a ver. En la práctica, pues, ¿qué pasa? Que la relación frontal posterior a menudo se determina en función del lóbulo lateral más fuerte elegido desde un ángulo de más o menos 30 grados alrededor del lóbulo posterior debido a posibles imperfecciones de fabricación, ensamblaje o el material usado en la antena. Al final, el lóbulo posterior puede no ser un solo lóbulo, sino que puede dividirse en varios lóbulos menores a su alrededor, por lo que el lóbulo posterior a menudo se determina a partir del cono de 30 grados alrededor de la dirección posterior como el lóbulo con el tamaño más grande. Sin embargo, el lóbulo trasero es uno de los muchos lóbulos laterales que las antenas en industria WISP tienen. Entonces, si el lóbulo trasero es uno de muchos lóbulos laterales, entonces probablemente no sea tan importante. Este es el error típico en la interpretación de la relación frontal posterior. No dice nada sobre el resto de los lóbulos laterales. Cuando dos antenas se apuntan exactamente de espalda, este es el tipo especial de escenario en el que una alta relación frontal posterior puede ayudar a disminuir el nivel de interferencia que ven los radios. Pero, como dije antes, la antena WISP típica tiene muchos lóbulos laterales y el lóbulo posterior puede ser bastante complejo. Tan pronto como haya más enlaces en una torre o las antenas colocadas no estén exactamente una detrás de otra, entonces usted está viendo posibles problemas de ruido debido al resto de los lóbulos laterales. La alta relación frontal posterior, pues no proporciona protección en entornos con mucho ruido. Entonces, para áreas, por ejemplo, urbanas y suburbanas, con otros enlaces inalámbricos en el vecindario o incluso en la misma torre, la relación frontal posterior es un parámetro totalmente irrelevante. Estos otros enlaces pueden ser suyos o de subcompetencia a sus competidores. De cualquier manera, ellos están utilizando un hardware similar al suyo, lo que significa que sus antenas también tienen muchos lóbulos laterales que crean ruido recibidos a través del resto de los lóbulos laterales de una de sus antenas. Otro parámetro que quiero mencionarles y vamos a hacer un poco de hincapié es el nivel del lóbulo lateral. En la vida práctica, pues este parámetro es muy similar a la relación frontal posterior. Vamos a dar un vistazo un poco más de cerca. En nivel del lóbulo lateral, pues el concepto, la definición es que es la diferencia entre la ganancia del lóbulo lateral más fuerte y el lóbulo principal. Como tal, es más útil que la relación frontal posterior porque al menos señala el lóbulo lateral más fuerte, que dice sobre rendimiento de una antena en áreas de alto ruido. Si el nivel del lóbulo lateral es alto, significa que el lóbulo lateral más fuerte está cerca de tener la ganancia como el lóbulo principal, lo que hace una antena, o sea que una antena en específico, sea muy pobre para las redes WISP. El problema con el nivel del lóbulo lateral es que no habla de todos los lóbulos laterales de una antena. Este nivel del lóbulo lateral se define por el lóbulo lateral más fuerte de una antena en específico, lo que nuevamente es un solo lóbulo lateral de muchos y se define en una sola frecuencia. Dado que los lóbulos laterales cambian con la frecuencia, el nivel de ruido también va a cambiar con ellos, por lo que a pesar de saber cuál es el lóbulo lateral más fuerte en una frecuencia en particular, no es muy útil en una imagen más grande, ya que el simple cambio de canal cambia todo. Por lo tanto, el nivel del lóbulo lateral es una relación métrica similar a la relación frontal posterior, o sea, le dice cuál es el lóbulo lateral más fuerte en una sola frecuencia, pero nada sobre el resto de los lóbulos laterales a lo largo del ancho de banda útil de una antena, lo que normalmente es el mayor problema con estas métricas, pues, ¿qué pasa? Que en las redes WISP nosotros no usamos una sola frecuencia, sino que usamos una serie de frecuencias o una banda completa de frecuencias. Y además que también, evidentemente, van a importar todos los lóbulos laterales de una antena. A modo de resumen, entonces, no todos los parámetros de antena son prácticamente útiles cuando estamos hablando en el entorno de las redes WISP. Simplemente va a depender del contexto en el que se utilice una antena en particular. Al final, va a corresponder a los usuarios y principalmente a los fabricantes observar responsablemente cada parámetro de antena y evaluar si realmente es útil en el marco de las redes WISP o no. La conclusión para la relación frontal posterior y el nivel del lóbulo lateral dice claramente que estos dos no son tan importantes. ¿Por qué? Porque cuentan una parte muy limitada de la historia de los lóbulos laterales en una antena. Entonces, bueno, quizás ustedes también conocen acerca de los estándares ETSI. En cierta medida, pues bueno, también sirven como un parámetro que dice que también va a funcionar las antenas en términos de ruido. Vamos también a dar un vistazo un poco más de cerca a este parámetro. En los estándares ETSI se consideran dos cortes principales del diagrama de la antena. Estamos hablando del corte azimuth y del corte elevación, por lo que estos estándares están considerando solamente dos cortes de todo el patrón de radiación en tres dimensiones. En términos de frecuencia, ¿qué pasa con los estándares ETSI? Que solamente se observan tres puntos de frecuencia. Estamos hablando del principio, del medio y del final del espectro en el que trabaja una antena. Sin embargo, el resto del espectro, que es bastante amplio en el caso de las redes WISP, no está incluido en esta definición. El estándar ETSI en sí mismo es la línea discontinua roja que dice que el patrón de radiación debe permanecer debajo del estándar para que realmente una antena pueda declararse o pueda decirse o afirmarse que es compatible con la norma ETSI dada. Si no es así, pues ¿qué pasa? Que entonces la antena no es compatible. Los estándares realmente son fáciles de entender y para su crédito, pues bueno, consideran el patrón completo de 360 grados de radiación. Pero ¿qué pasa? Que desafortunadamente solo están considerando dos cortes del patrón de radiación en tres dimensiones y solamente en tres puntos de frecuencia de todo el espectro con el que trabaja una antena. La gran mayoría del espectro, por ende, no está incluido en estos estándares. Por lo tanto, en términos de supresión de interferencia realmente no son útiles. Cuando usted vea que una antena cumple con la norma ETSI de cualquier número, pues entonces usted debe saber que no va a aportar mucho valor agregado para suprimir el ruido en una red WISP. En RF Elements, pues creemos firmemente en hacer lo correcto para el cliente y la industria. Así que también buscamos en los libros de texto y descubrimos la eficiencia del ASS, que es la medida más completa de los lóbulos laterales que existe. Cuando digo el más completo, no solo estoy presionando un poco de publicidad por tus oídos, sino que en las siguientes diapositivas le vamos a explicar el por qué. La eficiencia del ASS, pues bueno, ya les comenté un poco al principio, es el parámetro que los WISP deberían haber estado buscando. ¿Por qué? Porque da la respuesta correcta a la pregunta sobre los lóbulos laterales. Entonces, a pesar de que es posible que nunca haya escuchado sobre la eficiencia del ASS anteriormente, en RF Elements, pues hacemos lo que creemos que es lo mejor para el cliente. Incluso si eso significa traer algo completamente nuevo y diferente. Si la eficiencia del ASS es una relación entre la energía contenida en el lóbulo principal y la energía total que irradia una antena, también es una medida de los lóbulos laterales, pues podemos obtener el porcentaje de los lóbulos laterales, restando la eficiencia del ASS del 100%. Podemos obtener también la eficiencia del ASS de una antena mediante la medición realizada en una cámara anecoica, como la que se puede ver en esta imagen que les estamos mostrando. La antena está unida a un rotador que gira en dos ejes y se mide entonces la intensidad de la radiación. En base a los datos medidos, pues entonces nosotros podemos calcular la eficiencia del ASS de una antena determinada. Si el modelo de una antena es lo suficientemente preciso o la antena es muy simple, pues entonces podemos usar un software de simulación para hacer lo mismo, obtener el patrón de radiación y en base a eso podemos calcular la diferencia, o sea, la eficiencia del ASS. Para actualizar lo que hemos visto desde el principio, este es el ejemplo práctico de un plato parabólico. Si la eficiencia de su ASS es del 40%, significa entonces que el 40% de la potencia que irradia la antena va hacia el lóbulo principal. En cambio, el 60% restante debe estar en los lóbulos laterales. Tenga usted en cuenta que todos los lóbulos laterales están resaltados en esta imagen, por lo que la eficiencia del ASS incluye todos los lóbulos laterales de una antena y no solo uno o una porción del patrón de radiación, sino todos los datos en 3D. De manera similar, bueno, estábamos hablando de una antena parabólica, pues aquí estamos hablando de una antena sectorial, digamos las tradicionales que conocemos. Si la eficiencia del ASS en este caso es el 58%, entonces significa que el 42% restante es una energía que está yendo hacia esos lóbulos laterales. Los WISP, pues qué pasa con los WISP, que utilizan una gran parte del espectro, pero qué pasa que en los libros de texto de las antenas, la eficiencia del ASS se define en una sola frecuencia y para una sola polarización. Este es el caso de la mayoría de los parámetros de los libros de texto y depende del usuario y principalmente también de los fabricantes considerar si uno debe preocuparse por todo el ancho de banda o solo por un único punto de frecuencia. Dado que el poder computacional es mucho más asequible que en el pasado, pues entonces podemos elegir si necesitamos información de banda ancha o de banda estrecha. En la industria WISP tiene mucho sentido promediar la eficiencia del ASS sobre el ancho de banda en el que está trabajando la antena. ¿Por qué? Porque los WISP usan sus antenas en una banda de frecuencia muy amplia, por lo que tiene sentido que una antena funcione bien en todas las bandas, o sea, en todas las frecuencias y entonces que no solo funcione en una o en un poco de frecuencias. Por lo tanto, nosotros ampliamos la definición del libro de texto de la eficiencia del ASS a un número que es el promedio de la eficiencia del ASS en todo el ancho de banda útil de nuestras antenas y en ambas polarizaciones. Esto convierte esta definición de la eficiencia del ASS y también del libro de texto en una especie de super parámetro, o sea, es una medida mucho más robusta y más confiable del rendimiento del logo lateral que la versión de frecuencia única y polarización única. La gran mayoría de las antenas utilizadas para cobertura sectorial en redes WISP son lo que llamamos patch array o las cornetas, las horns. Los patch arrays tienen muchos lóbulos laterales dependientes de la frecuencia, por lo que sus valores de la eficiencia del ASS son alrededor del 60% dependiendo de la calidad de fabricación y de diseño. Las cornetas de RF elements, aquí estamos hablando, tanto de simétricas como asimétricas, pues tienen una eficiencia del ASS entre 90 y 95%. Por lo tanto, menos del 10% de la potencia radiada están estos lóbulos laterales. También puede ver otras cornetas en el gráfico. Esto es para que ustedes entiendan, para mostrarles que se necesita un esfuerzo considerable para diseñar una antena tipo corneta de modo que tenga una eficiencia del ASS alta. El rendimiento de cero lóbulos laterales y rendimiento estable no es un hecho, pero ponemos mucho esfuerzo en nuestras antenas para que tengan al menos una eficiencia del ASS del 90%. De manera similar, como les hablaba en la diapositiva anterior, pues con las antenas punto a punto pasa lo mismo. Los patch arrays vuelven a estar en la parte inferior del rendimiento de la eficiencia del ASS debido a que muchos lóbulos laterales dependientes de la frecuencia están recopilando y transmitiendo ruido dañando cualquier red wisp. Los platos son algo mejores y en general, cuanto más grande es el plato, pues mejor será la eficiencia del ASS. Esto es siempre si la antena está cuidadosamente diseñada y bien fabricada. Sin embargo, con cualquier antena, los compromisos aceptados en la etapa de diseño no se pueden compensar con la calidad de fabricación, ya que los resultados del mundo real se aproximan en el mejor de los casos al diseño, resultados de simulación básicamente. Sin embargo, lo que es interesante aquí es el UltraHorn, pues la eficiencia del ASS es del 99%. En todo el ancho de banda de operación y en ambas polarizaciones, esta eficiencia del ASS del UltraHorn es prácticamente perfecto. Solo el 1% de la señal de radiofrecuencia está en los lóbulos laterales. Entonces, si alguna vez se preguntó si esta antena, si esta UltraHorn vale la pena el dinero extra en comparación con un plato, creo que ahora mismo usted tiene una respuesta muy clara. La eficiencia del ASS, pues básicamente le dice todo sobre el rendimiento de los lóbulos laterales. ¿Qué significa esto? Cuanto mayor sea la eficiencia del ASS, mayor será el rendimiento de la antena. Entonces, ahí lo tienen. Elimine la relación frontal posterior, elimine el nivel del lóbulo lateral o los estándares ETSI y concéntrense en la eficiencia del ASS de una antena cuando se trata de ruido. No solo es la medida más completa de los lóbulos laterales, sino que también es una medida extremadamente robusta de estos lóbulos debido al promedio de la frecuencia y en ambas polarizaciones. Como rara vez ocurre que un enlace inalámbrico esté situado en un lugar completamente aislado, la interferencia está presente en casi todas partes. Cuanto más ruidoso sea el entorno, más importante será la eficiencia del ASS de una antena, porque cuanto mayor sea esta eficiencia, mejor será el aislamiento de ruido. En la siguiente sección les contaré sobre las consecuencias prácticas de usar una antena con una eficiencia del ASS alta. Podemos resumir básicamente el efecto de las antenas con una eficiencia del ASS alta en una sola declaración, mayor rendimiento. En un sector sin otros enlaces en el área, pues a usted, realmente no le van a importar los lóbulos laterales. A medida que crece el número de sectores, sus lóbulos laterales hace que aumente el piso de ruido. Un nivel de ruido más alto, pues evidentemente equivale a un rendimiento cada vez menor, cada vez más pobre. La eficiencia del ASS de los sectores tipo patch array es de alrededor del 60%, por lo que el 40% restante de la energía son lóbulos laterales que están recolectando y transmitiendo interferencia a otros enlaces dentro de los suyos. Pero también esta interferencia la están transmitiendo a su competencia. ¿Qué significa entonces? Que una antena que tenga tan baja eficiencia del ASS equivale a un menos rendimiento y en consecuencia a clientes más insatisfechos con el servicio que usted le está brindando. Una baja eficiencia del ASS de las antenas parabólicas, pues funciona de manera similar. Los lóbulos laterales recogen el ruido de su entorno y lo transmites a todos los vecinos. Entonces, bien sea un enlace troncal o un sector estrecho distante, la eficiencia del ASS alrededor del 45% va a significar un bajo rendimiento en áreas donde existe un alto ruido. Reemplazando el sector tipo patch array con una eficiencia del ASS baja por antenas tipo corneta con una eficiencia del ASS de hasta el 99%, se evita efectivamente el nivel de ruido en las áreas urbanas y de alta densidad. Debido a que una eficiencia del ASS alta significa que no hay lóbulos laterales y que si no hay lóbulos laterales significa que no hay interferencia, todo resulta en un alto rendimiento. Abordar el problema más apremiante de las redes WISP se vuelve en este momento mucho más sencillo. Solo un consejo aquí, utiliza antenas que tengan una alta eficiencia del ASS. ¿Qué significa que una antena tenga una alta eficiencia del ASS? Pues es igual a una alta transferencia de datos, es igual a una mejor modulación, es igual a mejores niveles de señal, mejor SNR. Por lo tanto, el cliente siempre estará más satisfecho con el servicio que usted le está brindando y básicamente su negocio va a poder prosperar. Por supuesto, los fabricantes de radios, pues ellos también están tratando de ayudar con el tema del ruido. La sincronización GPS que garantiza que los radios de su red transmitan y reciban al mismo tiempo, pues lo protegen de la autointerferencia, pero no de los lóbulos laterales a las antenas de los competidores. La antena con una alta eficiencia del ASS le va a garantizar que no tenga que preocuparse por la interferencia, ya que no la recibe, por lo que no necesita tratar de solucionarla en primer lugar. La eficiencia del ASS es un parámetro de antena que es verdaderamente práctico. Donde antes la discusión, o sea, donde antes de la discusión sobre los lóbulos laterales, las personas se limitaban a decir muchos contra poco o si frente a no, pues entonces la eficiencia del ASS le proporciona un número del 0 al 100 y es fácil comparar el rendimiento del lóbulo lateral. Ahora usted sabe que la relación frontal posterior o el nivel del lóbulo lateral son parámetros que no son importantes ni útiles en la industria WISP, porque solo consideran un lóbulo lateral de los muchos o de los muchos que podrían tener las antenas. En cambio, la eficiencia del ASS incluye todos los lóbulos laterales, lo que lo hace una métrica muy útil incluyendo todos los lóbulos laterales, pues entonces va a eliminar usted cualquier ambigüedad que pueda existir. Puede estar seguro de que esta métrica es muy confiable. Siempre usted debe preguntar si un parámetro es de frecuencia única o de banda ancha, pues en la industria WISP la banda ancha es simplemente una necesidad, ya que el espectro es compartido por muchos, por lo tanto, el rendimiento de la banda ancha es vital. La adición de RF elements a la definición de la eficiencia del ASS es promediarla tanto en polarizaciones como en todo el ancho de banda de la antena. O sea, no puede hacer lo mejor que eso. Por lo tanto, la eficiencia del ASS es la medida definitiva para juzgar una antena en la industria WISP y es una herramienta en sus manos para que puedan ser capaces de tomar mejores decisiones para su negocio. Así que úsela y siga pidiéndola. Para facilitar a los usuarios, pues nosotros entonces agregamos la eficiencia del ASS en todas nuestras fichas técnicas. Somos un fabricante transparente y queremos proporcionar a nuestros clientes la información que consideramos que es importante. La educación también de las personas es una parte muy importante de nuestras actividades de conciencia. Es una de nuestras muchas cosas que introducimos a la industria WISP y es algo que desde RF elements ponemos en su pantalla. Nuestra idea es que solo un cliente educado puede tomar decisiones calificadas. También estamos abiertos con respecto al descubrimiento de mitos porque hay muchos mitos y conceptos erróneos inalámbricos que están creando grandes problemas y grandes, digamos, confusiones para muchísimos usuarios. Tenemos disponible también, y bueno, ya esto yo lo he mencionado mucho en los webinars, pero bueno, lo menciono de nuevo. Tenemos un foro de debate de productos de RF elements totalmente en español. O sea, tenemos una sección dentro de este foro de inglés. Tenemos una sección en español donde usted puede básicamente escribirnos las dudas, las sugerencias o el testimonio que tengan. Siempre vamos a garantizar una respuesta lo más rápido posible. Y bueno, el registro en este foro es totalmente gratuito. Así que los invitamos, si desean también formar parte de esta comunidad, pues básicamente nos pueden seguir por ahí también. Utilizamos marcas registradas de terceros en esta presentación únicamente para establecer la compatibilidad con nuestros productos. Todos los derechos de los propietarios de marcas registradas están reservados. Para obtener más detalles puede consultar la responsabilidad del producto de nuestro sitio web. Para terminar entonces, vamos a hablar un poco de lo que les traigo. En nuestra página web, pues tenemos las fichas técnicas de los productos. Ya eso se lo mencionaba. Aquí les muestro cómo llegarla. Entran, o sea, cómo llegar a ellas. Entran a la página web RF Elements en español. Descargas. Dan clic en Product Files. Y luego seleccionan, por ejemplo, en este caso la antena simétrica generación 2, las cornetas. Y hay un apartado que dice Data Sheet en español. Y ahí usted ya puede ver directamente todo lo que viene siendo la descripción de la antena en idioma español. También tenemos un archivo en formato imagen que le permite a usted rápidamente identificar qué radio usar con qué ha adaptado Twistport. Usted entra igual a la sección de descargas. Luego pincha en donde dice Compatibility Sheet. Y básicamente lo que se muestra es esto que está en esta imagen. O sea, es una imagen, una herramienta muy útil que usted puede imprimir y llevarlo consigo a cualquier lugar por si necesitan aclarar cualquier duda sobre la compatibilidad de los radios con los adaptadores Twistport. Por otro lado, pues bueno, ya vamos a llegar al Link Calculator. Entran igualmente a RF Elements.com. Van hasta el final. Soporte. Hacen clic en Link Calculator. Hacen clic primeramente en el idioma español. Y luego entonces tenemos la versión nueva que es el Link Calculator Beta. O sea, la versión 2.0. Y ahí usted puede básicamente simular. E igual tenemos el tutorial completo que es lo que mencionaba debajo. Ustedes pueden observarlo antes de usar la calculadora para que tenga realmente una idea de cómo usarla. Esto aquí es un ejemplo que yo les traje de una simulación con la calculadora. También posee la opción de exportarlo como PDF si lo desea. E igualmente, pues bueno, puede enviarnos esa simulación y la podemos analizar y darle nuestras recomendaciones. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Realmente los agradezco. Le agradezco a todos ustedes por estar con nosotros hoy. Aquí les dejo todos los enlaces a nuestras redes sociales. El principal foco donde estamos siempre es en Facebook, en RF Elements en Español. Y bueno, también estamos en YouTube, Twitter, LinkedIn, ustedes. Bueno, toda la serie de plataformas reales es realmente que tenemos que estamos disponibles. Los invitamos que bueno, se mantengan atentos por ahí porque vamos a estar lanzando muchísima información nueva en los próximos días. Y bueno, podemos continuar el debate por ahí si alguna pregunta se quedó sin responder. Realmente el límite de tiempo que tenemos es bastante poco. Y bueno, nada. Nos vemos por ahí entonces y nuevamente gracias por asistir junto a nosotros al webinar de hoy. Y bueno, que tengan un excelente día. Gracias.